Música Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Música Así que se ha dicho un bicho Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Música A lo que estuve soñando De la tucha tontería Se estuve soñando De la tucha tontería Que fuera pertenidora Y tu padre policía Pero yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Y dame el brillante Quiero bailar en cadena Yo quiero ser libre en cadena Para bailar y gozar En cadena Para bailar, no sad En cadena Para vivir, no por la lucha En cadena En cadena Just ten que no brindar en cadena Yo quiero gozar con costas un Ay, encadena, encadena Con el amor de la noche Nunca me lo vi en el pincadena Yo quiero gozar banal Yo quiero ganar gozar Ay, encadena, encadena Nunca me lo vi en el pincadena Ay, hasta la corta azul Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.